muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y hoy os traigo una figura muy emblemática para los seguidores de la saga ya que se trata del velociraptor que sacó kenner con la salida de la película de jurassic park el mundo perdido allá por el año 1997 bien para los que ya llevéis un tiempo metidos en el mundo de las figuras me imagino que sabréis que por esa época kenner ya estaba unida a hasbro y de ahí pues sacaron esta línea del mundo perdido que la verdad son unas figuras increíbles y en esta línea tenemos figuras tanto de goma como por ejemplo el thraser tiranosaurus rex como por ejemplo estas que son de plástico como el casmosaurus el parasaurolophus y demás y esta figura de velociraptor me ha parecido muy importante enseñaros la ya que me encanta ya sé que es la misma figura mismo molde que la de jurassic park 1 pero por eso precisamente me da ese aire de nostalgia que a mate 1 seguramente le pase lo mismo además de que ésta tiene una peculiar cosa que salta a la vista y es que en donde pone jp pone site vi o sitio ve que sería la isla sorna y eso también es algo que a mí de pequeño me impactó mucho porque vi que las figuras tenían el logo de jp pero esta vez te venían con lo del sitio ve entonces es algo que te hace pues eso pensar vaya me encantaría tener todas las figuras de ese sitio ve de sorna y bien vamos a comenzar con lo que viene siendo pues el tamaño de la misma que quiero de una vez por todas medirla a ver cuánto medía esta preciosidad y mide unos 23 centímetros de largo y de alto mide unos 10 centímetros por lo que podéis ver es una figura mediana tirando a pequeña de la línea y bueno salta a la vista que está bastante bien realizada para ser de la época y además tiene una dino acción que es que ahora veréis al darle hacia adelante a la cabeza abre la boca pasa que esta figura al tener tanto tiempo pues obviamente el mecanismo está un poco un poco no roto pero sí que no abre del todo como debería pero fijaos que sí que puede abrirla y pues lo demás por la articulación que vemos el hecho de que puede mover tanto las patas delanteras por ejemplo en esta posición podemos bajarlas incluso y la pata trasera también tampoco quiero digamos presionarle mucho a la articulación ya que al tener mucho tiempo la figura no es conveniente la cola también se le puede girar que sólo veo la verdad una articulación que no merece la pena y la cola pues no se puede girar pero sí que es flexible sea de un material no es de un plástico duro como el resto del cuerpo sino más bien blando y bueno la verdad que siempre me ha aparecido una figura interesante esta figura originalmente venía con un kit de sujección el cual iba en la zona de la espalda y luego pues tenía un bozal y la verdad bastante bien pero claro lo típico no que pasa el tiempo y se pierde y demás y bueno pues aquí os traigo este velociraptor de kenner que espero que más de uno le traiga esos recuerdos aquí pone hasbro 1997 amblin estudios y bueno ya sabéis que esta fue una de las mejores épocas de las figuras de dinosaurio porque digamos que kenner hasbro hizo un trabajo muy bueno con sus figuras hizo pues eso el thraser que para mí es el mejor tiranosaurus rex que hay de juguete y pues eso es una belleza esta figura y me encanta y bien pues dicho esto algunos me diréis recomiendas comprar esta figura de segunda mano claro porque ya sabéis que esto no lo vais a poder encontrar en las tiendas almacenes centros comerciales y demás ya que está descatalogada obviamente pues si te la recomiendo porque es una figura que si te gusta digamos la línea de kenner debería de tener sí o sí aunque sea idéntica a la de jurassic park pero si te gusta precisamente esa figura de jurassic park debería de tener está el mundo perdido con su sitio b jp06 debe de tenerla sí o sí y bien pues dicho esto vamos a pasar a la comparativa con otros dinosaurios así que voy a por unos dinosaurios y bien vamos a traer pues la primera figura que es la del pachycefalosaurio ram head o como yo le llamo cariñosamente el pachycefalosaurio tiranosaurio tiranosaurio porque menuda bestia por dios este pachycefalosaurio la primera vez que lo vi cuando salió la línea de figuras pensé que que esto era algún dinosaurio nuevo o simplemente que era el malo no de la de la película era el antagonista porque no pensaba que que iban a hacer una burrada de pachycefalosaurio como yo le llamaba de manera cariñosa el cabeza de fraile y bien aquí tenemos al casmosaurus también de la misma línea el casmosaurio que ya muchos lo habréis lo habréis visto por ahí en tiendas de segunda mano y obviamente pues os recomiendo todas si es que estas figuras son una leyenda y el siguiente y último es el thraser thraser tiranosaurio red que le tengo que poner aquí le tengo que poner algo porque se cae hacia adelante el pobre le pongo así la planta aquí y así no se cae y bueno aquí tenemos pues estas cuatro figuras de la línea de jurassic park el mundo perdido de kenner fijaos que bueno la calidad se nota estamos hablando de una de las mejores épocas en cuanto a juguetes de dinosaurio figuras realmente estoy muy orgulloso de tener estas figuras en mi colección y bien chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que os seguiré trayendo vídeo por semana si por lo que sea terminó ante el curso aunque no creo que me queda un buen un buen mes entero del curso pero por lo que sea si puedo hacer otro vídeo más os lo traerá al canal ya sabéis está atento dar a la campanita para que youtube os notifique cuando suba vídeos suscribíos lo que no lo estáis y darle un fuerte like si os ha gustado este velociraptor y nada más señores nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 CC por Antarctica Films Argentina